¡Holi! ¡Ya volví! ¿Qué es con mi teléfono? ¿Cómo de que cago con tu teléfono? Pues que vean ¿Qué trae? ¡Mira cómo te traigo! ¡Wiwuriski! Estamos aquí, miren Miren nada lo que estoy haciendo, eh Estoy cocinando para Yamilé Pues eso sí tiene que ser obvio. ¡Claro! Es una cita Una... Teníamos una Sí, 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 sí Oye, no me gustó lo de tu hermano, eh ¿Qué? ¿Tú crees que yo estoy súper contenta? Dile por qué estás aquí Porque se pelearon y entonces ella se quedó aquí Porque sí, sí, se pelearon por lo de su hermano que fue por Popotes Yo no sabía que era tu hermano, eh la verdad. Oye, sí, sí es mi hermano La verdad estoy súper desacuerdo Popotitos, si estás viendo esto Estoy en desacuerdo, ¿ok? Por eso estoy aquí, y Cristian, a ver cómo es eso para llegar a la casa, porque tu amigo no te vas No, pero lo que pasó no es eso Lo que pasó fue de que el hermano de de Yamilé ayer dijo que no estaban de acuerdo que yo saliera con ella ¿Qué le pasó al chiquitamente? Que tiene que andar opinando Y hoy llega bien feliz Ay, voy por Popotitos Voy por Popotitos Llega bien feliz por Popotitos y ayer, ay, no salgas con el payaso Sáquese, ¿qué? ¿eh? ¿En serio? Eso sí es una payasada Eso sí es una payasada, la verdad Diles, diles ¿Qué le sigo, chicos? Pues aquí con Oscarín Estoy cocinando como se merece ¿Mira cuántos tenemos? Se quieren enterar en dónde estamos Diles, ¿dónde vas a quedar? Me voy a quedar aquí porque como me peleé con mi hermano para que llego a mi casa, porque estamos encadenados Ajá, bueno, todos estamos encadenados porque hay que cocinar y se puede quemar De por sí, les enseño Ajá, todos hacen como que... Bueno, ya se quemó eso hace rato Se quemó, ya estás quemando mi pechiva Ya, 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 ya ¿Cuál de los dos? Qué horror Entonces para que vean, o sea, todos nosotros estamos aquí cumpliendo que tenemos que estar encadenados Exacto, pues ni modo Y las cosas como son... Ojalá que le salga más tu cita a tu hermano Ay sí, ojalá que sí Para que no ande ahí Y que no tengan otra cita que solo sea esa y que se dé cuenta que pues Popotitos no es para él Sí A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías si tu hermano se queda con Popotes? No, ¿qué haría yo o qué harías tú? No, pues yo Yo te vi como que reaccionaste un poquito así de ay, Popotitos No, no, no No, no, no Estoy contigo, ¿cómo vas a decir algo por Popotes? ¿Popotes siente algo por mí? Sí ¿Sí o no? Y sí, sí soy celosa para que se enteren Entonces ¿Por qué eres celosa? Pues sí, sí soy celosa Pero no tienes que estar celosa Tú, chaval A ver, ¿a quién le estoy cocinando? ¿A quién le estoy cocinando? Ahí sea Entonces Y ve la hora, ¿eh? Son las 9.48, ¿eh? Estamos aquí en vivo Para que vean que si nos ponemos ¿Qué dice aquí? Mira, voy a leer lo que dice aquí Ok ¿Ya le dice dónde está tu face? Espérate que no le... No le ve ¿No es para tu hermano, es para Oscarín? Ah, que Popotes, ¿verdad? No, pues ¿qué te digo? Ya se la llevo mi hermano Los voy a leer los comentarios Nada, vamos a leer los comentarios Ok Para que vean que sí los tomamos en cuenta, ¿eh? Dulce Guerrero dice saludos Ángel Acero Salúdenme Dice saludos, Oscarín Qué guapo Te ves cocinando La necesidad, la necesidad Que no me has visto en vivo Por eso dices eso Aquí dice Clau Pim... Pompeyo Que quiere una cita conmigo ¿Qué onda? Eso dice Clau, ¿eh? Abrázame Que se vea que me quieres Bueno Ya me puse celosa por un poco Te estoy haciendo de comedia Dicen que suba más la cámara Ay Este Que no te quieres Oscarín que no te quieres No, la verdad no, no me quiere Eva Martínez dice saludos, ¿eh? Póngale ahí sus preguntas Yo les voy a contestar Eh... Cuando quieres ser famosa Ya ves que tú quieres ser famosa Yo quiero ser famosa Sí Claro que no ¿Eh? Patricia Santiago dice saludos Eber Martínez también dice saludos Israel Reyes Dice saludos, vale, ¿eh? No se te vaya a caer a ir No me estoy creando ¿Qué te ríes? No Saluda a la gente Guadalupe Ruiz se unió Dice Irma Vázquez Saludos Les voy a mandar Guiguris A todos Ya somos diez mil personas Aquí transmitiendo Eh... Sigan a Yamilet ahí en su Facebook Que dice, ¿cómo se llama? Yamilet Yamisoto Seis nueve, ok, ah, Yamilet Jajajaja Yamisoto Yamisoto Ahí dice Jos, si te gusta alguien Dale oportunidad Porque después ya no hay vuelta Dice Jos, este Creo que te equivocaste Yo me llamo Oscarín Este... Lucecita Martínez Ajá Hola Envidia Saludos Evelyn dice que tiene envidia ¿Qué más dice? Saludos Dice Pao Sae García Dice que le caes gorda Eh... no eres la única Ya como a cuatro personas También le han dicho lo mismo Entonces... Cuatro Multiplicado por cuatro Se quiere fama Se cree la gran diva A ver, hazle como diva Saluda Ahí está la diva Vean, vean Vean la diva Vean, vean La diva, eh Ja, 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 ja ¿Será que me quiere? No, no importa Todos sabemos que es más falso que la nariz de Carmen Campuzano ¿Yo? Dame un beso, porque ¿Qué? Pues mira, yo no me veo tan falso a las 10 aquí ¿Qué? La diva de Juárez, ahí está ¿Quién dijo eso? Saquen el churro Oigan, no, eh Ahorita lo saco, voy al baño Saludos, Karin, dice Jube Capote No compartan solo fama No lo entiendo, pero bueno Fabi Hernández Dice, hola, Karin, salúdame Ahí está, Xochit, Ávila Ya somos 13 mil ¿Eh? 13 mil, ya viste En el Facebook Live Y los garotos todas son enojadas Todas son enojadas Pónganle más enojadas Enójense de todo lo que quieran, eh Vale, déjale, pongo aquí Voy a imprimir la pantalla Pero pongan puras enojadas, eh Nosotros también vamos a poner cara enojada, eh Cuando yo le diga tres Todos ponemos cara enojadas Va, una, dos, tres No pongan corazones Puras enojadas A ver, ahí va Una, dos, tres Ahí está Ya, imprimimos la pantalla Con puras caras enojadas, eh Para que vean No voy a la foto A ver, Pate, ahora Hay que poner puros corazones De amor Cuando diga tres Todos ponemos corazones Para hacer la impresión Una, dos, tres Todos corazones, eh Ahí van los corazones Una, dos, tres Necesitamos más corazones, eh Para hacer la impresión Una, dos, tres Fíjate, eso ya se volvió interactivo con la gente, eh Una, dos, tres Órale, ahí te puse puras enojadas Ahí ven los corazones Una, dos, tres Ahí van los corazones Ahí están ya Puros corazones No, hombre, la gente, eh Fíjate Dice aquí ¿Y banda? Ah, banda anda en el otro cuarto Ahí la encerré En su jaula La encerré en su jaula Porque se pone brava A esta hora Se pone muy brava Entonces está encerrada ahí Ay, qué gracia Qué gracia ¿Qué gracia? Pues era tú ¿Qué dijiste hace rato de ella? Banda no está aquí ¿Qué dijiste hace rato de ella? Que me cae muy mal ¿Por qué? Pues porque salió contigo y así Y como que todavía está medio traumatita, ¿no? ¿Sí? Sí Pero tú Ay, ya vi su video Que subió, eh Ahí en el Banda hizo un canal de YouTube Y subió Y habló mal de mí Entonces espero Le voy a hacer una contestación Busquen el video De los bateos de banda Ahí en YouTube Pero va a haber lo que le voy a contestar, eh Te rayaste, Oscarín Y la Yami está bien guapa Y dotada, eh Dense un beso No, pues gracias, eh Hacen bonita pareja Pero sí hay unas cuaritas enojadas No siente nada por ti A una mamanda, dice ¿Cómo ves? Dile a la gente eso ¿Eh? Ustedes, ya saben Yo ahorita estoy con él Estamos encadenados ¿Eres de mala educación Hablar con la boca llena? Demuestra tus modales Demuestra un galleta en su casa No sé Yo sí Demuestra tus modales No sientes nada por mí Ni me amas ¿Qué risa te has más falsa? Dice aquí Mírala Su risa falsa Ya De qué falsedad de risa, eh Mira Oye, tienes bigote Te pasas de lanza Con razón me raspaste hace rato A él no le gusta nada más que Vanessa Vanessa, ¿qué Vanessa? Vanessa ¿Quién es Vanessa? Dicen Aquí dicen Pechuga quemada A ver Ah, esta Dijeron De aquí dice Mira, pechuga quemada Está bonita Sí, pues estamos aquí Les quiero mandar muy buenísimas a todos Que vean que estamos cumpliendo Lo de los encadenados Mañana vamos a ir A Six Flags, ¿verdad? En la cita especial Con nuestra amiguita Sí Entonces, ahí Síganos Me largo de la transmisión Adiós Oscarín Adiós Marín Adiós Marín Adiós 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 Ya se larga Pues así se puso ella Eh, solo anda contigo Por interés, ¿no? Igual que la hermana Este ¿Qué hermana? Creo que te está confundiendo con Mariana Mariana ya la bateamos ayer Creo que Mariana ya no es parte de esta historia Dice Oscarín Banda Dijo Banda que eres un apestoso Y que le gusta más ojos Sí Soy un apestoso Oigan, eso es cierto eso de que le huelen los pies Sí, soy un apestoso ¿Y qué? ¿Tú me quieres apestoso? Mira, véala Ay, sonríe Que se vea Que se vea que me quieres Eso Salúdenme por favor Ahí está Leslie Ya te saludamos Les quiero mandar Wee 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 A todos Ya nos vamos Ya nos vamos Con la pechuga Con la pechuga quemada Por el sol, ¿no? Esta pechuga Esta pechuga Esta pechuga Perdón, eh Sí, Ivana dijo que me apestan las patas ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí a la apéstala Ya me voy Ya me voy Wiguriski, adiós Y le da nada más, ¿eh? Ya A mí que sí me quedo contigo, ¿no? Pues esa es decisión tuya ¿No? Dame un beso para que se encelen todos Dame un beso ¡Ay!